Bien, continuamos en el programa. Ya está en Argentina tanto el gobernador de la provincia de Santa Cruz como el interventor de la empresa ICRT, con quien ya estamos en contacto. Muy buenos días, interventor. Los saluda Fabita Pérez. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Fabiana? ¿Cómo estás? Buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por este contacto. Bueno, y queríamos saber el balance de este viaje que, por lo que hemos escuchado, es muy positivo. Sí, la verdad que sí ha sido positivo. Ha sido también muy repentino porque, bueno, se armó una agenda de trabajo un poco rápida. A mí me hubiese gustado estar primero en turbio y trabajando el esquema del equipo de trabajo, pero bueno, el gobernador confirmó la presencia en una feria minera muy importante donde pudimos exponer la cuestión de la oferta de carbón. Creo que por primera vez ICRT estuvo en una feria internacional, eso es lo que nos decían. Y bueno, después tuvo una agenda de trabajo para ver si podemos colocar el carbón y también atraer inversiones para todo lo que tiene que ver con la cuestión carboeléctrica. Bien, con lo cual esto significa que el carbón ya está ahí, digamos, de ser vendido. Sí, estamos trabajando en algunos mecanismos que la empresa no tuvo y que necesitamos darle transparencia para que no pase lo que ocurrió con la cuestión anterior. Ese es un tema no menor que no queremos que nos vuelva a ocurrir lo mismo. Y bueno, después sí, tratar de ver la disponibilidad urgente del carbón que tenemos, por sobre todo en Punta Loyola, para tratar de comercializarlo. A la par de eso, estamos trabajando el tema reactivación de usina. Estamos haciendo un diagnóstico integral del estado de situación de usina para ver qué propuesta podemos presentar a energía y economía de donde depende ICRT para ver si podemos asignar algún tipo de partida especial para fines de año. Bien, perfecto. Justo le iba a consultar acerca de usina porque escuchábamos en otras entrevistas que mantuvo ayer que hablaba acerca de un plan de trabajo que significa justamente la reactivación. Y queríamos saber, porque esto de reactivación, y en algún momento lo hemos hablado, también planteó la idea de finalizar la obra, por lo menos el segundo módulo. Esto ya está por lo menos en la agenda de trabajo. Exacto. Primero lo que es la reactivación del primer módulo, que es el que estaría activo, y después ver cuáles son las inversiones necesarias para trabajar la cuestión del segundo módulo, que sabemos que faltan inversiones, pero por lo pronto lo que nos han pedido es prioridad de generación a través del primer módulo. Así que, bueno, el equipo que en su momento trabajó en usina ha sido reconvocado. Hasta tanto igual no tengamos por ahí inversiones previstas, no vamos a poder terminar de conformar lo que sería el equipo de trabajo. Hasta tanto, pues, garantizar que va a haber fondos para poder reactivarla, que eso lo estamos negociando con Energía. Así que, bueno, ese es el trabajo que estamos llevando adelante, definiendo los equipos de trabajo también. Bien, algunas gerencias van a ser integradas a partir de hoy y mañana, así que en eso andamos, por acá por turbio. Bien, perfecto. Se refirió a gerencias, sabemos que también el coordinador general, Ruggeri, ya tuvo diálogo con los trabajadores. ¿Cómo viene este plan de trabajo? ¿De ahora, por lo menos, a estos 90 días? ¿Qué es el plazo que se estuvo hablando en los últimos días? Bueno, nosotros en realidad lo que estamos haciendo es tratar de darle una impronta un poco más provincial o de equipo de trabajo, con mucha presencia de las personas que toman decisiones en Río Turbio. Así que, bueno, por ese lado, ya ayer nos juntamos con los gerentes, subgerentes y equipos técnicos de mina. Nos juntamos posteriormente con los gremios para charlar algunos temas ligados al esquema de personalidad jurídica de la empresa, que nos está requiriendo tanto economía como energía. Y hoy, a partir de las 10, queremos reunir con los jubilados y una agenda con algunos entes también por obras en común. Bien. En cuanto, supongo que para poder llevar a cabo este plan de trabajo es necesario todo el personal. Pero, ¿el programa de retiros voluntarios sigue vigente? El programa de retiros voluntarios sigue vigente. Creo que arrancó en junio y va hasta diciembre. Pero, en realidad, también tiene un componente que no es tanto ligado al esquema productivo, sino más bien a temas que por ahí tienen que ver más bien con ciertos esquemas de jubilación o de retiro de gente que quizás por ahí no va a poder cumplir con los requerimientos de una jubilación ordinaria común. Entonces, se ofrece el esquema de retiro. Claro. Igualmente, justo le iba a consultar sobre las jubilaciones, porque desde el Gobierno de la Nación también llamó, intimó a aquellas personas que ya estén en condiciones a jubilarse. ¿Tiene noción, más o menos, si aquí se estaría aplicando en el yacimiento? Nosotros no nos olvidemos, Diana, que somos una empresa nacional. Todo lo que Nación comunique y demás nos involucra. Claro. El tema es que, bueno, hay que trabajarlo. Yo sería una contradicción decirte que quiero apurar la jubilación de algunos sectores donde sé que necesito gente por ahí para producción o para reactivación y demás. O sea que me estaría contradiciendo si apuro la jubilación de sectores o de gente que por ahí necesito. Claro. Entiendo. Entonces, eso es un tema para discutir. Ahora, quizás hay personas que han cumplido un ciclo o están con algún tema de salud o están finalizando también una actividad de muchos años, que por ahí en ese aspecto sí habría que tratar de que ingresen lo antes posible en el esquema de jubilación. Ah, bien. Perfecto. Bueno, por otra parte, queríamos hablar también lo que sucedió porque hace unos días atrás por lo menos teníamos la versión de que se había hackeado el sistema administrativo de la empresa. ¿Esto fue real? ¿En qué estado se encuentra actualmente? Sí, tuvimos un ataque externo, pero también por una cuestión de no haber contado con las licencias correspondientes de cortafuegos, antivirus que necesita el sistema. No es que es una cuestión netamente de ataques, sino que, bueno, sufrimos un ingreso sobre los ciertos sistemas nuestros por no tener las licencias pagadas. Eso se resolvió la semana pasada, así que, bueno, estamos hoy recuperando esa información. Más allá de eso, se hizo un sumario. Una denuncia en el área de cibercrimen de Comodoro Pi, lo está llevando adelante al caso de la doctora Morgavi. Así que, bueno, estamos trabajando en eso. Bien, perfecto. Por otra parte, en cuanto a las cosas que sucedieron dentro del yacimiento, sabíamos que también ingresó personal ajeno a la empresa y esto tiene que ver también o está ligado con una deuda que tiene la empresa con Gendarmería. Exactamente. Tenemos una deuda con Gendarmería de hace varios meses y lo que hizo Gendarmería es retirarse de la zona de seguridad. Así que, bueno, estamos tratando de reincorporar o ver si podemos cubrir esa deuda o hacer un esquema de contratación de alguna empresa de seguridad privada porque sabemos que hay algunos frentes bastante sensibles donde ingresa gente, pueden haber robos o destrucción de material bastante caro que tenemos dentro de la mina. Bien, perfecto. En cuanto a contratar o subcontratar empresas tercerizadas, ¿eso también se está especulando para la usina? Sí, no, lo que tenemos que trabajar con usina es también todo un esquema de ver la situación de los contratistas, principalmente las deudas que tenemos con ellos y qué incumplimientos desde ICRT hemos generado. No nos olvidemos que desde diciembre está parada la usina, así que, bueno, tenemos que trabajar no solamente en la reactivación, sino en general, como te decía, las partidas para que podamos reactivarlas. No es solamente por ahí una cuestión de diagnóstico, sino que se suman algunas cuestiones que tienen que estar dentro del esquema nuevo de lo que nosotros mencionamos como una unidad de negocio, que es el esquema de usina ligado a toda la cuestión del complejo caroeléctrico. Bien, perfecto. Pero esto, digamos, es algo que va a llevar su tiempo, no es algo que sea ya inmediato. Nosotros tenemos el pedido al esquema de técnicos que en 10 días tiene que estar el diagnóstico para poder llevarlo a energía y economía, a ver qué asignación presupuestaria se le puede hacer. Bien, perfecto. En cuanto a lo que es, bueno, usted dijo que dentro de un rato va a tener una reunión con el centro de jubilados. Ellos venían, desde esta gestión venían, va, la anterior también, venían con un problema con el pago de un complemento. ¿Esto está en la agenda? ¿Está buscando la forma de que esto se subsane en el tiempo? Está comprometido con un acta, se hizo la gestión de los pagos, pero se trabó por el cambio de la Secretaría de Energía. Hubo una renuncia de Chirilo hace un par de días, asumió ahora una nueva Secretaría de Energía, así que estamos tratando de que ella, cuando ya tenga firma, pueda autorizar el pago ese. Bien. ¿Y la relación con los gremios, cómo es? Bien, bien. Estamos trabajando en conjunto algunos temas, por sobre todo desde el encuadre jurídico y del tema de la personalidad jurídica de la empresa. Hemos combinado en conjunto algunas acciones también para ver cómo está, cómo ven ellos el trabajo, por sobre todo en lo que es la parte productiva, que es el que más conocen. Así que bueno, nosotros tenemos la misión de trabajar en equipo. Creo que los gremios, los empleados, las personas que le prestan servicio también a la empresa, tienen que estar trabajando en conjunto con nosotros, así que ese es el trabajo que vamos a hacer día a día. ¿Ya se pudo reunir con los intendentes de la cuenca? Hoy. Hoy nos vamos a reunir con los intendentes para trabajar algunos temas que quizás ellos tengan. Tenemos algunos requerimientos de colaboración para algunas tareas que necesitan ayuda de ICRT, así que veremos a ver en qué podemos trabajar en conjunto y dar una mano. Bien. ¿Usted ya se encuentra aquí en la cuenca? ¿Ya se mudó, digamos? Ya estamos acá desde ayer y vamos a estar toda esta semana y toda la otra. Bien, perfecto. Pero a pedido del gobernador, ¿usted va a permanecer más tiempo acá que en Buenos Aires o en otro lugar? Exactamente, porque la base de operaciones de trabajo diario va a ser en Río Turco, así que ese es un poco el compromiso que hemos asumido desde la gestión que nos pidió el gobernador Claudio Vial. Bien. La gestión anterior, la de Thierry Décout, se había viralizado una lista de trabajadores que él puso en función en Buenos Aires. ¿Ellos se encuentran todavía operativos? ¿Ya renunciaron? ¿Cómo es? Le hemos solicitado la renuncia a la mayoría de ese delitado. Bueno. Bien, bien. No hay, casi no hay cargos políticos que no estén en cargos efectivos y por sobre todo en Cuenca. Ah, bien. Es decir que quedó... Solamente los cargos políticos que quedan son los que están trabajando en Río Turbio y con cargos gerenciales o subgerenciales. Bien, perfecto. Es decir que en Buenos Aires quedó reducido un personal. No, el personal de planta es el que está, lo que sí se redujo en más o menos esas 30 personas que cumplían servicios en las áreas, por ejemplo, jurídicas, seguridad, IT, algunos recursos humanos. Así que, bueno, eso hemos decidido tener la injerencia directamente desde Río Turbio. Así que hemos dado de baja esas designaciones y las hemos pasado acá a lo que es el manejo administrativo de Río Turbio y 28. Bien. Por último, y ya para finalizar, cuando estamos hablando de reactivación, la situación que está la usina, bueno, y la necesidad también de que los trabajadores de Yacimento comiencen a extraer carbón, pero también teniendo en cuenta los retiros voluntarios, ¿están pensando por ahí tomar contratos temporales para poder llegar al objetivo? Sí, es necesario, sí. Totalmente. Bueno, necesitamos por ahí sectores y gente en temas por ahí con mucha idoneidad o cuestiones técnicas, que por ahí tengamos que hacer eso, ningún problema. El tema es contar con los fondos. Claro, el tema hoy económico tiene que ver que tienen que gestionar en Buenos Aires. Exactamente. Bien. Y en cuanto a lo que es equipamiento, eso también lo tienen que gestionar, porque lo que sabíamos es que, bueno, el presupuesto que alcanza solamente es para sueldos. No es que se alcanza solamente para sueldos, no. La Secretaría de Energía y el presupuesto anterior solamente asignó fondos para gastos corrientes ligados a remuneraciones y ciertos aspectos. No le asignó a la empresa fondos de capital para lo que es la parte operativa. Entonces, eso estamos tratando de pelear, no solamente para usinas, sino para todo lo que tiene que ver con la mejora en la producción de mina, cuestiones de depuración, cinta, insumos, cuestiones que, bueno, fuimos charlando con los distintos referentes ayer y hemos empezado a tener por ahí un detalle de qué es lo que necesitamos. Ahora, ese esquema por ahí un poco va a cambiar en cuanto a nosotros podamos generar alguna venta concreta de carbón. Bien. En cuanto a lo que es el carbón que está en Punta Loyola, eso que tuvo un... se ha perdido un poco de ese carbón justamente por la combustión que ha tenido, la combustión espontánea. Esto ya... Exactamente. Por una cuestión natural y por una cuestión también del tiempo que lleva, se decidió ayer con el área operativa hacer una pequeña muestra para ver el estado de situación en la que está, para tenerlo presente también en el futuro esquema de venta de carbón. ¿Cuánto es lo que hay allá en Punta Loyola? Creo que hay más de 30.000, cerca de 32.000, 35.000 toneladas que son las que están disponibles y también hay, bueno, un buen stock acá en lo que es la usina, que se está haciendo el resguardo ahí del carbón en torno al tinglado de la usina. Escuchamos también que vamos a tener visitas de China, puede ser, empresarios o funcionarios. En algunos acuerdos que hemos generado con distintas empresas a través de la Cámara de Comercio de una provincia de China y de una localidad, vamos a tener una visita en los próximos meses de una delegación que viene a ver principalmente la cuestión portuaria, ferrocarriles, la cuestión del módulo 2 de la usina, por sobre todo en la conexión de gas, y bueno, todo lo que es también equipamiento, infraestructura y tecnología para lo que es mina. Ah, bien, perfecto. Bueno, bueno, interventor, le agradezco mucho por este contacto y bueno, nos estaremos comunicando en los próximos días en virtud de estas reuniones que usted vaya teniendo. Con todo gusto, para eso estamos, así que un gran abrazo a toda la audiencia de Radio Nacional. Muchas gracias, hasta luego.